ja 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 bienvenidos un día más a mi canal, no, yo os traigo este estupendo juego que realmente no sabía qué hacer, si jugarlo o no, y ahora mismo os explico por qué, vamos a ver estoy flipando, ¿no os oye la música, en serio? Siempre tiene música y ahora no Y encima me atacan Pues todo estupendo, oye Todo estupendo, todo estupendo Bueno, ahora tenemos Armas, bueno, no son armas Son las herramientas de trabajo Lógicamente Y no sabía si hacer este gameplay Porque me ha tocado un poco la moral Estamos en la versión 7.1 Y me ha tocado la moral De que sacaron la 7 Yo hice, o sea, me puse a jugar Hice mi partidita porque tuve que empezar la de nuevo Porque no era compatible Con la 6.2 Pero a lo mejor de todo No es que no fuese compatible Es que después de que sacan la 7 O sea, sacan la 7 Y el día siguiente sacan la 7.1 ¿Qué ocurrió ahí? Sencillo, por cierto, podríamos hacer esto Yo no lo sabía ¿Qué ocurrió ahí? Que la partida que yo había hecho en la 7 No la podía cargar en la 7.1 Entonces me tocó mucho la moral Porque yo había avanzado O sea, lo que estáis viendo aquí No era ni la mitad de comparación De lo que yo había hecho ya ¿Y sabéis por qué lo hice? Porque así A la hora de grabar Sería todo mucho más fácil Más sencillo Que vierais las cosas más Desarrolladas No como ahora ¿Vale? No como estamos ahora mismo Porque ahora mismo No tenemos las camas Me falta comida Porque no me he dado cuenta De la comida Eso ha sido un error tremendo ¿Vale? No me he dado cuenta Entonces No me he dado cuenta Y ahora pues nos falta Un mollón de comida O sea que No sé si van a sobrevivir Igualmente el gameplay Lo he estado haciendo Para que lo vierais Para que veráis Como es el juego Lo que ha cambiado Porque ahora me dio cosas Fijaros todo lo que hay aquí arriba ¿Vale? Fijaros también que tenemos Modo combate Está aquí ¿Qué quiere decir modo combate? Sencillo Modo combate Ahora fijaros en los personajes Tenemos Pico de madera Tenemos vestimenta Y Tenemos equipo civil Y equipo de combate O sea Podremos tener equipo de combate Y se cambian automáticamente Es decir Tú los pones en modo combate Que se pone aquí Y ya ellos se visten Dejan sus herramientas Y se visten Para la ocasión Bueno para esa ocasión La ocasión de combate Entonces diréis Ya pero ¿Y dónde se guardan Las armas? Pues como siempre O sea Cogemos El almacén Perfecto Vamos a poner pausa Cogemos el almacén Y cogemos el estante de armas ¿Vale? Con esto Se guardan ¿Pero qué pasa? Que no tenemos piedra Y si no hay piedra No se pueden construir Otra cosa que Que es nueva para mí Es lo de posesiones importantes Es decir Estas son las posesiones Por ejemplo De ese personaje Aunque yo lo he intentado Unir todos aquí En una misma casa Funciona Porque he puesto Una mesa para todos He puesto un asiento Que todo genera un asiento Etcétera Y eso ha funcionado Lo único que con posesiones Importantes Pienso que si uno se deprime Le da por destrozar algo Si está en las posesiones Importantes de alguien Esa persona se va a deprimir Como lo hemos visto Anteriormente También otra cosa También otra cosa muy graciosa Que me llama La atención Es que Si Si no tienen una herramienta Para trabajar Y se ponen a cortar el árbol Y no tienen su hacha Puede que se hagan daño Y lo he visto Porque Me ha saltado Que un mensaje De Laura Se ha lesionado el brazo Y te quedas con cara de ¿Perdona? ¿Se ha lesionado el brazo? ¿En serio? Está gracioso Eso es un punto a favor Y un punto que mola También me da cuenta Que todo esto Lo han hecho ahora distinto A que ya tenemos armamento Lo estaba subiendo Pero cuando me da cuenta Que me faltaba comida He dicho Para un momento Vete a agricultura No pueden estar sin comer Y me mola mucho Porque tienen Espada de madera Antes no tenían espada de madera Ahora sí Ahora se pueden hasta Defender mucho mejor Armas de piedra O sea Eso está mucho mejor Armas a distancia Y esperaros Que tenemos Torres Atalayas reforzadas Forja Forja de armas Forja de armaduras O sea Esto mola Lo que pasa Que tiene ahí un papiro Que no sé lo que es Habrá que averiguarlo Vale Es esto de aquí arriba Pero como no sé lo que es Pues habrá que averiguarlo Vale Ahora hay autoguardado completo Vale Y te salta el aviso Eso también está muy bien Así que van avanzando Y mola Fijaros el mapa Es totalmente nuevo Es otro mapa No es el que teníamos antes Es muy distinto Fijaros también Que no hay árboles De comida O sea Ya no están las manzanitas Ni nada Sin embargo Las manzanas Las tenemos aquí arriba Comida gruda Pero no están en el mapa No están Así que nos toca pues Hacer nuestro trabajo Que sería poner Esto como siempre Ya he puesto Para que puedan cultivar Tomates Y patatas Así que perfecto Vamos a darle Mientras caña a esto Van a caer en depresión Por falta de comida Es una cosa que Lo he asumido Lo he asumido Así que Vale Necesitan Vale Pues Claro Necesitamos riego También Así que vamos a darle Pero bueno Esta partida No se como va a terminar Simplemente La he hecho Para poder explicaros Los cambios Que han habido Vale Os quiero decir También Que estamos en Desesperación LOL Estamos en una versión Gratuita Y digo esto Aunque ya se sabía Que el juego era gratis Pero es que han sacado Una versión de pago Una versión de pago Incluyen otras cosas Creo que incluyen Más cosas No estoy en lo cierto Porque no lo he leído Pero si me dejáis un momento Voy a echar un ojo Y os cuento Fijaros Apoya el desarrollo Vale Tenemos aquí Para apoyar el desarrollo Lo estoy traduciendo Vale Para que sea más sencillo Puedes comprar el juego Consigo un precio anticipado Para el juego Bueno Para el juego Pero vale Ya tengo una descarga Vale Perfecto Una clave de Steam Una vez que Que el juego Este disponible en Steam Y reciba Todas las futuras Actualizaciones Luego tenemos El paquete De bronce Que son 10 dólares Este vale 15 Pero este vale 10 Que te dice Pues consigue el icono Consigue también El sombrerito ese Consigue que tu nombre Aparezca en los créditos Lógicamente Saldrá el nombre Como tal ¿No? O sea ¿Los han apoyado aquí? Pues salen todos Obtene un título especial En el foro Y en el servidor oficial De Discord Vale Esa es otra Esto por 10 euros Luego tenemos 20 euros El paquete de plata Obtene la armadura fundador Duradera Para tus colonos Que es esa Esa armadura Puedes conseguir también Lo mismo aquí Consigue también Pero en este caso Obede ser bronce Es plata Y el título Luego ya tenemos La de 50 euros 50 euros Obtene el elegante Vale Los muebles Del fundador Y demás Aquí obtienes también Los muebles del fundador Consigues Que tu nombre Salga en una estatua Del juego ¿No? A veces es mejor Ni traducirlo en español Porque se entiende mejor En inglés Obede la armadura Del fundador Igual que antes Obede lo mismo Que antes Obede acceso A varias versiones De prototipos Del juego Y vea como comenzó Todo Consigue tu nombre Los creídos Pero esta vez En oro No en plata Ni en bronce En oro Y nada Luego aquí ya tenemos Pues como es todo ¿No? Y esto es mucho mejor Leerlo de manera original Porque sí Porque es mejor Con un poquito de inglés Que sepas Pues lo puedes leer Y se entiende ¿No? Y se entiende Entonces ya sabemos Curación Un colono está herido Segurate de que duerma Ah Vale Voy 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 Bueno pues ya sabemos Uy No no En su cama En su cama Por favor Que si no Luego Se mosquean Entonces ya sabemos Lo que entra En las versiones De pago Hay algunas Que entra La armadura Otra una estatua Con tu nombre Muebles especiales Etcétera Yo no pagaría por ello Y menos si ahora El juego está Está gratuito Vale Entonces Uy Han tenido un error aquí Pero bueno Es que tienen hambre Tío Tienen hambre Y van a caer en depresión No les puedo hacer nada O sea Por favor A ver tú Que tú estás aún bien Así que Voy a aprovecharme de ti Patricia Lo siento Te vas a poner No eres granjera A ver Espérate Tú Eres No tampoco Pues nada Tú que estás bien A ver si consigo Tener con vida Que se ponga a hacer La faena Porque es que si no Y tú Podrías ser doctor Que al menos Pues Pero es que no me sirve nada Que sea doctor Si no tengo que curarles Veamos si ella puede conseguir comida Vale A ver si ella puede Y si puede conseguir comida No se me morirán Pero Esto no hace milagros Me falta también el pozo O sea que la partida Ha sido un desastre Y esto se debe a que ha ido con prisas Porque os dije que el viernes Si vais a tener un vídeo Ellos nos sacaron el juego Hasta la noche Hasta la noche me refiero Hasta la una Dos de hora española Entonces si hago el vídeo Es ahora Lo renderizo Y todo el rollo Hasta las cinco de la mañana O cuatro No el vídeo no Y al día siguiente Me di cuenta que estaba Que estaba la versión siete Entonces dije Hostia Voy a preparar el vídeo Preparar el vídeo Me refiero a hacer todo O sea A desarrollar la La ciudad Etcétera El pueblecito Y cuando lo tengo conseguido Pone que hay una actualización Y digo Bueno pues la siete punto uno Sigue siendo siete Es compatible Lo instalo Y mientras que lo instalo Que nada Que era un minutillo Digo Voy a ver el patnotes A ver que sale Y sale No son compatibles El guardado anterior Tatatal Con esta versión De ahora Tatatal Y ya no me jodas Que ya está instalada Bueno ya se me ha muerto Por cierto Entonces Por eso no habéis visto Nada del otro mundo Siento que hayáis visto esto Solo esto Tampoco Vale Tengo que bajar la música Porque o no hay música O se oye poquito O se oye todo a usted Como estaba pasando ahora mismo En fin Vamos a ver como mueren Porque ya están ahí Muriendo Ya están muriendo Pedro se rompió Una pierna ¿En serio? Pedro tío ¿Dónde estás? ¿Cómo te has roto una pierna? Claro Si es que Hostia que gracia Fijaros Pedro ¿Qué te ha pasado? Pedro Se ha roto una pierna Pobre Pedro En fin Y el otro ahí El otro Ve de ayudar Mira Pedro se ha muerto Corre Entiérralo por favor Entiérralo En fin Pues eso Al menos habéis visto La actualización Habéis visto Lo que trae nuevo ¿Vale? Habéis visto que ahora Pues tienen Muchas más cosas que antes Tienen lo de posiciones importantes Equipo civil y de combate Por aquí no ha cambiado nada O sea Las casas siguen siendo Pues prácticamente igual Esto de aquí Supongo que ya irán Haciendo actualizaciones Como hasta ahora Han metido Creo que la panadería No estoy seguro Aquí sí que han metido cosas Porque para mí Esto creo que Si esto es nuevo Igual que eso Han metido más armarios Por cierto Más estanterías Decoración Pues creo que han metido Otra chimenea distinta Ya se me están muriendo Por cierto Anda Fijaros que tenemos Fijaros Fijaros No fijaros Fijaros Que tenemos aquí Tenemos una Una estatua Que parece Está muy chula Las cientos Han metido Este de piedra Que Que bueno Interesante ¿No? Ya han metido como Si Un Bueno parece un trono Pero bueno Vale Que más han metido Que más Que más Que más Que más Que más La forja Ya teníamos La torre Vigilanza reforzada Bueno Fijaros Atriba para investigar Pergaminos Mucho mejor Que Que esta Claro Entonces Esto Es este pergamino De aquí Amigo Entonces este pergamino De aquí Es eso Amigo Vale Guay Creo que Eres la única Superviviente No sé Si vas a Sobrevivir Mucho Dale ahí Con tus dotes A ver si Consigues Hacer algo Oh ya Tienes comida En serio Eres la única Superviviente Oleso Narices Es la única Superviviente No me lo creo Tío No me lo creo No me lo creo Loco No me lo creo Va a sobrevivir Ella sola Ella sola Tío Ella sola Ella sola Madre mía Tú Va a sobrevivir Ella sola No me lo creo Esto es impresionante O sea Corre 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 Acción del fuego Para que venga alguien Y te ayude Anda Corre Corre No me lo creo Yo estaba pensando La partida se da al traste Pero no Oye Ella sola Ha aguantado En fin ¿Qué más tenemos por aquí? Pues las camas Creo que han metido ahora La de piedra Que antes Anda Que antes no estaba Corre Dale la bienvenida Dale la bienvenida A este pobre hombre Dale la bienvenida No sé cómo Nos hemos salvado Yo lo daba ya todo por perdido De hecho Lo he dicho Esto estaba ya perdido Pero bueno Venga Coge la propiedad Para ti Perfecto Y ahora ¿Qué se te da bien? ¿Qué se te da bien? Nada Pues granjero también Necesitamos granjeros Ya está Porque se necesitan Porque se necesitan Y si te pones a hacer faena Mucho mejor ¿Sabes? De granjero No sé Las cosas que hace un granjero En fin Al menos hemos visto la versión ¿Vale? Nos hemos reído Porque nos hemos reído Yo al menos me he reído Porque esto estaba perdido Y Laura Lo ha sacado adelante Oye Lo ha sacado adelante Me ha molado Me ha molado eso Anda No me lo creo No me lo creo ¿Hola? ¿En serio, tío? Negociantes Esto es nuevo también Esto es nuevo Esto es nuevo, tío Esto es nuevo Este tío es nuevo Esto no lo sabía yo Vaya por Dios Corre Ve a hablar con él Mátalo Mátalo ¿Lo podemos matar? ¿Lo matamos y le quitamos el equipo? ¿O se nos irá? ¿Y nos quedamos con el barco también? ¿O qué? No se podrá hacer eso ¿No? Hostia Tú El Jeje En fin O sea Si yo te doy A ver A ver A ver O sea Que si yo quiero La bolina está vendiendo El comercio No La bolina está comprando Vale Precio 2 ¿2 qué? O sea Que si yo quiero patatas Tengo que darte ¿Qué te estoy dando? Ah Monedas Monedas Amigo Tengo que vender Para poder conseguir ¿En serio? Bueno Espera Espera No, no ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Que venga Ven aquí Espérate Tú ven aquí Laura Ven aquí Corre Corre Tengo una idea Para terminar el vídeo Para terminar el vídeo Corre Laura ¿Dónde estás? Por favor Quiero ver Quiero ver qué pasa Entre Helen Y Laura ¿Se irá? No Está luchando Se iba a ir Pero se ha puesto a luchar No me lo creo No me lo creo No me lo creo Lo van a matar Nos quedamos con las cosas ¿Se podría hacer eso, tío? Pero matarlo ¿Qué pasa? ¿Que es inmortal o qué? Helen Coge una piedra Y tírasela en la cabeza Madre mía Están recibiendo Helen en la paliza, ¿eh? Mirad las caras No me lo creo, tío No me lo creo Es inmortal, Pavo Es inmortal ¿En serio? ¿Es que es inmortal o qué? ¿Cuánta vida tiene? ¿Qué uno te está dando con un pico? Te tiene que haber roto ya un hueso Ahora Ahora No me lo creo Rematarlo ¿Puede robar? ¿Puede robar? No Oh, quitarle el equipo Quitarle el equipo, tío Por cierto Ella que se ha quedado Creo que es muy... Ah, no Ella Asesino Subviviente Nata ¿Quién ahí se ha tenido, tío? Ha sobrevivido ella sola Es la hostia Tiene hambre Tiene hambre Pero está luchando, ¿eh? Madre mía Para matar al babo En serio No lo matan hoy, ¿eh? Ahora sí Vale, no Quita el equipo Quita el equipo Quita el equipo Vale Vale ¿Y ahora? Entiérralo Vale, entonces Ahora que le hemos quitado el equipo Dame un segundo Vale, vamos a ponerlo ahí Y otro para armadura Vale, como no sé lo que era lo del pavo Supongo que sería... No sé Por favor, construyelo Quiero verte con la ropa del pavo Quiero verte con la ropa del pavo Quiero verte con su ropa Por favor Vale Coge la propiedad Coge la propiedad Perfecto Y no, no, no hay No hay ropa A ver ¿Cómo que no? Ah, sí que hay Sí que hay Póntela, por favor Póntela 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 Mira qué buena, tío Mira qué buena Qué buena está Qué buena está Mírala Oye Con la ropa del comerciante No sé ni lo que iba a decir Fijaros qué mona está Oye La comida se acaba Pues vosotros Vosotras sois las granjeras Tendréis que hacer algo Digo yo Mírala Mírala qué mona Oye Mírala Mírala Ahí comiendo Bueno pues Aquí termina Nuestra Serie De este juego Supongo Que no haré más No lo sé A lo mejor me da el puntazo Y mañana me pongo A hacer algo O a continuar con esta partida A desarrollarla más Y para que vosotros veáis Un poco más De acción Porque no hemos llegado A ver las torres aún Con lo cual Lo suyo sería ver las torres Vale Pero como aún no sé Lo que voy a hacer Así que vamos a terminar aquí Si algún día La retomo Vale Si la retomo Lo veremos Si sale en Steam Veremos como es la versión Ya completa No se lo caré Así que bueno Lo vamos a dejar por aquí En el gameplay Bueno lo voy a dejar por aquí Vamos a guardar la partida De hecho Guardar Guardar Fijaros Que viene Va guardando uno a uno No se sobrescribe Que bien Fijaros Que Iba a terminar yo con el gameplay Pero me acabo de dar cuenta Que está en la 7.3 ¿Cómo es posible tío? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? En menos de una semana Han sacado dos versiones seguidas En fin Bueno A ver Es posible ¿No? Van corrigiendo errores Fallos Etcétera Porque me haya dejado matar El comerciante No sé si es algo normal O a lo mejor No debería de serlo Tenía mucha vida Eso si es cierto Así que no sé Oye Oye He hecho un corte Porque había actualización Como he dicho Vale Había actualización Y lo he actualizado ¿Vale? Lo he actualizado Eh Pues No sé Vosotros ¿Vale? No sé vosotros Pero Las camas no tienen dueño ¿Vale? Las camas no tienen dueño Eh No sé por qué De hecho Lo tiene que reconocer Porque No No lo reconoce Tío No lo reconoce Encima No hay No hay nada No hay casa Yep No hay Pueden dormir Pero no No tienen casa Estoy Estoy quedándome loco Tío A ver Han puesto algo nuevo En un momento Esta versión es la 7.3 Fijaros bien Por favor Fijaros aquí 7.3 Hemos cambiado Ya no está aquí Lo de nueva versión Etcétera Etcétera Me han quitado Es que puedo construir Me han quitado Mi casa O sea Mira si se han quedado las puertas Loco Y no No hay ni suelo O sea No hay ni suelo Me han dejado cargar la partida La partida anterior Pero para qué Para esto O sea Me dejan cargar una partida anterior Para que encima no reconozcan ni la cama Porque no la reconocen O sea Que tendría que volver a crear la cama Fijaros un momentito Por favor Tengo que volver a construir la cama Para que ahora Tomen la propiedad En serio Tío En serio Cuando la cama ya habéis visto O sea La habéis visto en la anterior Que era suya En fin A ver Es normal Es normal Es normal Pero me sorprende Pero es normal Pero joder Ya que te dejan cargar la partida anterior Pues al menos que lo haga bien ¿No? En fin Seguramente saquen otra actualización Para corregir esto Porque a lo mejor Si que se puede cargar Como me ha dejado Pero a lo mejor No está todo correcto Que es lo que acaba de pasar Y supongo que Que bueno Que lanzaran otra actualización La 7.5 O punto 6 O ya irán por la 8 Y corrigieran esto Lo doy por hecho No sé En fin Ahora sí Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya gustado Si es así ya sabéis Dejad un like Compartid Si no no estáis suscritos Suscribiros Pasando mi contenido Y así apoyadme Nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!